¿Qué es la fresadora tipo lápiz? Fresadora tipo lápiz Esta fresadora tipo lápiz es neumática Tiene aproximadamente un funcionamiento de 60.000 revoluciones, graduable Y nos sirve principalmente para desbastar partes de piezas metálicas Por medio de esta fresa que puede ser intercambiable Si nosotros requerimos de una pieza metálica desbastar algo en específico de bastante precisión Esta es la herramienta más adecuada Se enciende girando esta palanca de acá Y como ustedes pueden escuchar Las revoluciones aumentan o disminuyen Al mismo tiempo que giro esta Después de que ya están en las revoluciones que yo requiero Comienzo a hacer el desgaste de la pieza De esta forma Para operar esta herramienta Debemos tener como mínimo gafas Protección auditiva Y preferiblemente tapabocas Para operar esta herramienta